Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. ¿Por qué tan elegante Homero Lafourcade? Es que se fue Montero, muchacho. Ya está, terminó el ciclo de Paolo Montero, ciclo que nunca debió haber empezado. Imagínense si me puse una camisa, porque se fue Paolo Montero el día que llaman a elecciones estos dirigentes dándose cuenta de que no pueden torcer el rumbo, porque a las pruebas me remito. San Lorenzo está cada vez un poco peor que uno o dos meses atrás ese día, pero traje, moñito y probablemente meta galera. Ojalá llegue ese día, salvo que suceda un verdadero milagro y ustedes se comprometan con el club, hagan las cosas bien y puedan sacarnos de esta mierda en la que nos sumergieron. Ahora voy a estar hablando, por supuesto, de los dirigentes, por supuesto, de Paolo Montero. Antes que nada, les agradezco infinitamente a todos los que se siguen sumando al canal por tan lindos mensajes, por todo lo que me saludaban ayer en la cancha. Lamento que nos conozcamos en este contexto tan hostil. De hecho, tengo todavía la voz ronca, porque hubo que hacer un poquito más de fuerza desde algunos lugares de la cancha, porque del seno de la popular local no va a salir nunca una puteada, pero olvídense, es un vamos San Lorenzo que está todo bien. No, todo bien no está, está todo para los gentes. Yo entiendo que alentemos a San Lorenzo porque es lo que hicimos toda la vida y lo que vamos a hacer y lo que nos diferencia al resto. Pero hay momentos donde hay que parar un poquito la pelota, pisarlo un poquito y marcar la cancha. Estoy seguro, estoy seguro que si ayer la gente no puteaba como puteó al entrenador de San Lorenzo Almagro, hoy seguía en el cargo. Y también dudo que si la gente hubiese puteado como puteó ayer, por ahí un poquito más, en el partido contra el golón de Santa Fe, por ahí Paolo Montero también se iba antes. Por eso era importante la presencia de los hinchas de San Lorenzo en la cancha, pese a que no todos tenemos los mismos intereses. No todos vamos por el escudo, eso está clarísimo. Bueno, los que fuimos por el escudo ayer dejamos claro que hay algunas cosas que no nos van a cabo más. Acá le dejo los insultos para Paolo Montero. A esto me refería con que le llegaron a los dirigentes que se dan cuenta que no pueden estirar más, después se cantó también por supuesto el que se vayan todos y le llegó a Paolo Montero. Yo creo que a Paolo Montero con la carrera que hizo no lo deben haber puteado así en subida, en subida de los cuatro costados pidiéndole la salida. ¿Es culpa de Paolo Montero haber hecho este desastre futbolístico? En parte sí, pero está claro que el problema viene de arriba. Hay varios que se van sacando la venda de los ojos. Bienvenidos al barco, no vamos a rechazar adhesiones, pero está clarísimo que el problema viene de arriba. Digo, mientras tenemos acá a Tinelli deshojando la margarita a ver si vuelve en mayo, si vuelve algún día o si no vuelve nunca más y presenta la renuncia. A Matías Lamens que no va a la cancha, opera evidentemente de la sombra, porque Arrecigor dice que tiene injerencia Matías, ahí me dice que tiene injerencia Matías. Matías que ha sido también importante para esta destrucción a la que ha llegado San Lorenzo Almagro, no cabe ningún tipo de dudas, y que ahora no va tampoco a la cancha y no sabemos bien qué rol ocupa, porque siendo ministro de la nación es complicado votar en San Lorenzo. Bueno, por ahí es una cosa o la otra. Y lo mismo para el Horacio de Arrecigor, que esperó toda su vida la oportunidad de ser presidente, pero díganme cuántos votos acarreó en las últimas elecciones el Horacio de Arrecigor. ¿Cuántos puede haber acarreado? ¿10, 30 votos? La gente votó a Tinelli. Digo, este gobierno no tiene legitimidad. Digo, este gobierno no... Sinceramente, digo, ¿cuánto más se puede sostener? Y ahora sí me dicen, miren, yo no estaría diciendo esto si evidentemente el Horacio de Arrecigor en los primeros meses hubiese acertado, pero hasta acá rompó todo. Desarmó el plantel con los mejores jugadores sin que le ingrese un peso. Contrató como manager a Mauro Cheto. Contrató como entrenador a Paolo Montero. Trajo como refuerzo a Cristian Zapata. ¿Lo vieron ustedes a Zapata ayer? ¿Lo vieron de vuelta? Yo voy a grabar el video. Voy a grabar el video. Voy a poner a la coca. Voy a poner a la coca. Tortuga que vivió 32 años en un jardín de 3x4. Ahí y van a ver que es más rápida porque ayer, en el primer gol de Lanús, es una jugada que vos tenés que cortar con falta y se terminó. Te ganás la amarilla y listo. Pero es tan lento que es más lento que Malcorra. Y Malcorra no es un jugador rápido. Malcorra tiene buena pegada. Es un jugador muy inteligente. Atributos que todos sabemos. Pero Malcorra es lento. No es que estabas corriendo al pepo de la vega. Tenés que llegar. Tenés que llegar. Y si no llegás, por lo menos tirate al piso y ve si le pegas la patada. Lo que hace Jason Gordillo. Que todos los tiros va al piso generalmente mal. Ayer alternó buenas y malas. Pero en la jugada de gol también repasen. No se lo voy a dejar acá para no cagarles la existencia. Pero bueno, la cosa es que se va a Paolo Montero. El clásico contra Huracán lo van a dirigir. El camello Dileo y Diego Bonarris. Un interinato que ojalá no se prolongue. Salvo que me digan, miren, Crespo nos dijo que asume el 2 de enero. Bueno, si Crespo asume el 2 de enero, banquémoslo a Crespo. Pero como probablemente eso no pase, salvo que vengan a poner mucha plata, no hagamos el vamos viendo de tener un interinato y si funciona después lo dejamos. Porque todos los interinatos en San Lorenzo funcionaron mal. En San Lorenzo y en todos los clubes del mundo. Es algo que no... Improvisar no soluciona nada. Vos podés tapar un agujerito, pero ¿cuánto? 5 minutos, 2 partidos. Después ya no se aguanta más. Los nombres son los que le había dicho la vez pasada. Los que están ahí en danza. Con Crespo a la cabeza. Hablaron con Santiago Gilcic, su representante. Crespo no es que descartó la chance de San Lorenzo Almagro, pero va a ser de verdad complicado. No descarten nunca al Pipi Romagnoli. Más allá de lo que les digan que no corre. De hecho, Romagnoli, la última aparición pública que tuvo después de muchísimo tiempo sin hablar, dijo que tiene ganas de dirigir a San Lorenzo y que está abierto a un llamado. Lo de Gense, la verdad, no lo veo. Pero alguno tiró sobre la mesa a Miguel Ángel Russo. Igual, de todas formas, están en bola los dirigentes. ¿Qué quiero decir con que están en bola? Y que hasta ayer anoche no sabían qué hacer con Montero. Había algunos que lo querían sacar y otros que lo dejaban dirigiendo contra Huracán. No porque no crean que el ciclo estaba cumplido. Porque todo el mundo se da cuenta que el ciclo estaba cumplido. Sino porque no tienen opción B. No tienen opción B. No tienen ni un técnico apalabrado. Porque San Lorenzo con el desastre que es. Y ya cuando perdió los cuatro partidos en fila, hace dos meses atrás, en ese momento, ya tendrían que haber empezado a llamar a algún técnico. Y el día que se iba, pum, traían al sucesor. Bueno, lamentablemente se estiró tanto más de la cuerda, tanto se tiró de la cuerda. Al final se rompe, siempre se rompe. El problema es que también se rompió San Lorenzo. Se rompió hace mucho tiempo, hace cuatro años que se rompió San Lorenzo. Cinco, no sé cuánto hace que lo rompieron. Muchachos, ustedes sabrán. Lo que les digo es, este equipo que Paolo Montero desmejoró, y que ya tiene muy poco San Lorenzo, pero que Paolo Montero lo desmejoró, lo hizo inmirable, quedó afuera de todo. Quedó afuera de todo. Nunca perdió el campeonato, quedó afuera ya de la Copa Libertadores, y va a quedar probablemente afuera de la Copa Sudamericana, salvo que de los próximos 24 puntos saque de mínima 18. Como para empezar a hablar, yo creo que con 18 tampoco le va a alcanzar. ¿Y cómo hace este equipo para ganar seis de los próximos ocho partidos? Teniendo que jugar todavía dos clásicos de visitante, que visitar a Vélez es imposible. Imposible. Pero siempre un escoba nuevo a Barre Vien, o a veces empieza Montero Barre Vien dos partidos. Si podemos decir que Barre Vien. Pero bueno, vamos a tener a confiar en que por ahí se descomprime un poco. De todas maneras, insisto, el problema de San Lorenzo está arriba y es dirigencial. Hasta que no encuentren un rumbo y digan vamos para acá, o tengan un acto de dignidad y avisen que San Lorenzo llama a elecciones. ¿Qué es lo que deberían hacer? Armar una nueva lista. Si el oficialismo está todo atomizado, están todos peleados con todos. Se iban tirando dardo venenoso, le filtran un audio a uno, un audio al otro. Muchachos, rompan, vayan de vuelta. Si la gente vuelve a votarlos y bueno, qué sé yo, entreguemos el club y listo. Pero es lo que deberían hacer. El ciclo de Montero se va con 17 partidos jugados. Esperen porque les voy a leer esto. Tiene la peor efectividad de técnicos de San Lorenzo. Por lo menos de los últimos 15 técnicos, seguro. Con el 33%, vienen a San Lorenzo acá en el puesto. Con 17 puntos, 17 partidos. Uno te da el promedio. Uno. Que no se les ocurra hacer descender más equipo el año que viene, que somos 28. Que bajan solamente dos, porque si no vamos a tener quilombo. Cuatro ganados, cinco empatados, ocho perdidos. Van ahora este fin de semana por la segunda, la segunda vez en el torneo. Por cuatro derrotas en fila. Ojalá esto no pase. Vamos a confiar. Por lo menos lo vamos a ver el partido con otra expectativa. Con aires renovados. Calculo que no habrá cinco defensores en el fondo. Todo con el culo atrás, como pasó ayer contra Danús. Estimo que Di Santo, como no hay público local, va a poder jugar. Y San Lorenzo tendrá un punta, no le digo de referencia de área. Porque Di Santo no es referencia de área. Se vive tirando a los costados. Pero por lo menos que tendrá un punta. Ayer jugó con un media punta. Para atacar, un media punta. Ubita Fernández. Bueno, y así no fue. Prácticamente no patea a molar. Hubo dos tiros de San Lorenzo en todo el partido. Dos, tres. Nada. Un desastre. Había hecho el video de los puntajes, pero quedó viejo. Varios de ustedes me dijeron, ¿y vas a hacer los puntajes? Quedó viejo. Le iba a subir, la verdad, lo grabé allá de la noche. Le iba a subir hoy a la mañana. No hay, ya no tiene ningún sentido. Imagínense, aprobaban Fernández Mercado y Herrera. El resto estaban todos reprobados. Un Torrico ahí nomás. Con un cinco. Y después la miseria espantosa de siempre. Bueno, nada. Se fue este muchacho. Se fue quien nunca debe haber llegado. Para mí debería seguir el éxodo con el manager. Entiendo que el manager, por ahora, al menos no se va a ir. Que le van a dar un tiro más de cara a la elección del próximo técnico y en el próximo mercado de pases. Pero bueno, por algo se empieza. Déjenme agarrarme de eso. Por eso, Camisardi. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!